2 a 0 2 a 0 y que salte Román tiene buena coordinación igualito porque lleva para la finca como ayer no no ya salto no lleva la finca a nadie a que finca lleva te corrientes en el 97 ya lo contó el colega cabaza que te fuiste corriendo de los chilenos y apareciste después ¿ya se fueron los chilenos? ¿ya se fueron los chilenos? arrugaste el colega cabaza la votó mira con todo lo que hace vota escenografía ahí va ¿ya se fueron los chilenos? ¿ya se fueron los chilenos? para mí eso es ya lo echaron ayer un saludo para el colega Bruno Cabaza yo no la cuento es algo burlarse a una agresión a una persona yo estoy hablando en Chile yo estoy hablando en Chile en Chile si me burlo porque el señor dice lo llevo para el río te llevo al hospital y en Chile todos los colegas todos los colegas aleteando y el señor se burla caramba y ya lo dijo Bruno Cabaza que no lo vio o sea ¿a quién va a llevar al hospital? ¿a quién va a llevar a la chacra? al río bueno me duele el estómago saludos para Bruno Cabaza te creo Bruno Cabaza yo te creo cuando uno es flojo es flojo pero perdón que no lo había visto cuando uno es cariño y hoy